Música Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero Hoy vamos a preparar una deliciosa receta que son albóndigas de res con caldillo Acompáñenme con los ingredientes Para esta receta tenemos medio kilo de carne molida Donde yo compro la carne siempre cuando voy a preparar las albóndigas me gusta pedir huesitos Aquí están con tuétano y son tres huesitos que me gusta ponerle para que agarre más sabor el caldillo Tenemos hierbabuena, tres chiles chipotle, cuatro dientes de ajo, una cucharada de consome de pollo Un poquito de arroz que serían dos puñitos, dos huevos, una cebolla, tres jitomates grandes, dos calabacitas y dos zanahorias y aceite al gusto Tenemos media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de comino y tres pimientas gordas Y sal al gusto Lo primero que vamos a hacer Vamos a moler media cebolla Dos dientes de ajo Y dos jitomates Esto lo vamos a moler, va ahí molido Para lo que va a ser el caldillo Le ponemos agua Y lo llevamos a moler Ya tenemos la cazuela aquí en la lumbre Le vamos a agregar un poquito de aceite Más o menos como lo de tres cucharadas Así, porque como la carne va a soltar un poquito de grasa Es muy poquito aceite, lo vamos a dejar que caliente Le vamos a agregar cebolla Para que se queme la cebolla Se tiene que quemar la cebolla Para que no se pase este crudo Y aquí vamos a freír lo que es lo que se molio el jitomate con la cebolla y el ajo Pues vean, ya se está quemando la cebolla Ya se la vamos a quitar Para ponerle lo que es la salsa que se molio A mí me gusta siempre ponerle a todas mis comidas Quemarle la cebolla en el aceite para que no sepa aceite crudo Se la vamos a sacar Aquí tenemos ya lo que es lo que molimos La cebolla, ajo y jitomate Se lo vamos a agregar a la cazuela Ahí mismo le vamos a agregar lo que es el consomé de pollo Y le vamos a agregar lo que son los tres chiles morita O chile chupotle como lo conozcan Y los tres huesitos Y le vamos a agregar agua Ahí lo vamos a dejar más o menos como le agregamos lo de tres litros con agua Y lo vamos a dejar que hierva Mientras hierve vamos a preparar lo que son las ajónigas Bueno, en lo que hierve el caldillo Vamos a moler lo que es dos ajos Y con los condimentos Le agregamos lo que son los condimentos Y con los condimentos Y con los condimentos Y con los condimentos Ya quedo listo, ya quedo molido, vean la pasta que quedo, el ajo y los condimentos, aquí mismo le vamos a poner lo que es la carne, bueno como veo que es mucho lo que voy a preparar mejor se lo vamos a pasar a esta donde tengo la carne, lo que molimos, todo con una cucharita se lo vamos a, ya esta, ahora vamos a ponerlo listo, ya esta, ahora vamos a ponerlo listo, vamos a ponerle lo que es una ramita de hierbabuena, menta, como ustedes la conozcan y ya está, ahora vamos a ponerlo listo, ya esta, ahora vamos a ponerlo listo, ya tho Se la vamos a agregar aquí mismo, vamos a picar lo que es la cebolla No nos vamos a agregar, no quiero agregar y esto se lo vamos a agregar también aquí mismo le vamos a agregar un jitomate picado también un jitomate bien picadito ya la verdura, toda la verdura está muy limpiecita ya, ya está lavada se tiene que lavar siempre antes de empezar a cocinar y se lo agregamos le agregamos lo que es el arroz como les dije dos puñitos y le vamos a agregar dos huevos vamos a agregarle lo que es un poquito de sal y ahora si vamos a revolver todo lo que son los ingredientes se tiene que revolver bien bien revuelto para que todos los ingredientes se revuelva y salga todo parejo pues vean como quedó, ya quedó listo ya quedó todo todo este revuelto ya está todo integrado ahora vamos a a empezar a hacer a formar las bolitas las albóndigas pues vean ya está hirviendo o lo que es el caldillo vean como está quedando lo vamos a dejar ahí vamos a tapar que sigue hirviendo en lo que vamos a preparar lo que son las las albóndigas y le vamos a agregar las ramitas de hierbabuena aquí mismo para que suelte su sabor con el caldillo tapamos bueno ahora si vamos a empezar a hacer las albóndigas las vamos a ir poniendo en ese plato ahora si ustedes la pueden hacerlas a su gusto tamaño como ustedes quieran estas albóndigas van a salir muy ricas muy deliciosas pues miren ya finalizamos lo que es la carne ya están todas las albóndigas aquí que nos salieron exactamente 16 albóndigas de medio kilo muy rendidora bueno el caldillo ya está hirviendo vean como está es momento de agregarle las albóndigas se las vamos a ir agregando una por una pues ya están todas ahorita la vamos a tapar y la vamos a dejar 20 minutos que está hirviendo para revisar como van las albóndigas ya pasaron 20 minutos ahora vamos a ponerle lo que es son las calabacitas y una zanahoria las 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 si ustedes gustan le pueden poner los vegetales o si no nada más así a mí me gusta ponerle lo que es calabacitas y zanahorias pero así solo sin vegetales salen muy ricas también ay ahora sí a gusto de ustedes se les vamos a agregar lo que es la zanahoria la vamos a tapar y va en lo que regalamos la calabacita y 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 pues bueno mi gente bonita hemos finalizado este video la verdad ya aquí están ahora si la receta que hicimos que son las albóndigas de res en caldillo gracias por acompañarme gracias por ayudarme a compartir mis videos por su apoyo de dios me los bendiga donde quiera que estén gracias nos vemos en el próximo video suscríbanse a mi canal con sabor a guerrero gracias